Unas islas que no le importaban a nadie a ser las islas más visitadas del mundo. Josie Beck te presenta la historia de las Islas Galápagos con el Ecuador. Después de separarse Ecuador de la Gran Colombia y en 1830 declararse como Estado Independiente, se elegiría al general Juan José Flores como el nuevo presidente del país. A dos años de este acontecimiento, por idea del general Villamil, al presidente Flores, el 20 de febrero de 1832 saldría una expedición ecuatoriana al mando del general Ignacio Hernández y el 12 de febrero del mismo año se anexaría a territorio ecuatoriano, eligiendo al general Villamil como gobernador de las islas. El mismo que le dio la idea a Flores para anexarla. Desde ese momento empezaría una tentativa de comprar las islas por parte de las potencias de esa época, como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, para usarlas de manera naval. Finalmente, milagrosamente para el gobierno ecuatoriano, las potencias de esa época querían anexarlas de forma pacífica, ya sea comprándolas o arrendándolas. Porque si no, imagínense, si Gran Bretaña o la misma Estados Unidos entraban en guerra por las mismas, Ecuador no hubiese puesto resistencia. Y estas actualmente serían gringas o británicas. Recordemos que en ese tiempo, las islas no eran consideradas un paraíso, ni la gran maravilla, sino unas simples islas que se encontraban varadas en el océano pacífico y no servían para nada. La primera evidencia de venta de las islas fue en 1856 en el gobierno de José María Urbina, e incluso en periodos anteriores como el de Diego Novoa, la cual consistía en la concesión a Estados Unidos para colocar bases navales, la cual no se efectuó. Después de esto, las negociaciones seguirían con los gobiernos de Luis Cordero y Francisco Robles. Así llegaría al año de 1895, en el cual Loyal Faro, quien asumía el poder ejecutivo, recibiría una carta promediente de Gran Bretaña o Reino Unido, quien le ofrecía 4 millones de libras esterlinas. Francia también ofertó 5 millones de libras, además de 5 millones de francos por la venta de las islas. Y Estados Unidos también hizo su oferta, de 500 millones de dólares por 99 años por concesión. Debido a la muerte del presidente Alfaro, las negociaciones se cancelarían. En eso, Ecuador seguiría intentando venderlas. Durante el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, el mundo y especialmente los países que querían comprarlas, consideraban a las islas como tierra de nadie, ya que ni los presidentes la visitaban y no se realizaban actividades oficiales de Ecuador. En un afán de demostrar lo contrario, que las islas sí tenían dueño y eran del Ecuador, el presidente Alfredo Baquerizo Moreno se embarcaría en una expedición arriesgada y muy peligrosa en aquel tiempo. Al llegar, fundaría Puerto Chico, que actualmente se conoce como Puerto Baquerizo Moreno, en su honor. Luego de esto, se calmarían las aguas y pasarían varios periodos presidenciales, sin tener relación ni contacto con las islas. Entonces, llegaría el periodo presidencial de Carlos Arroyo del Río, quien autorizaría a Estados Unidos para establecer bases navales en la isla Baltra. Esta se llegó a llamar Base Beta, la cual serviría para proteger el canal de Panamá. Terminada la Segunda Guerra Mundial, existía la posibilidad de que Estados Unidos no quisiera abandonar las islas. Velasco Ibarra asumiría el cargo y viajaría a las islas Galápagos, para asegurarse que las hermanas gringas abandonaran el archipiélago. Los gringos, aunque con disgusto, tenían que hacerlo y decidieron macharse, aunque tenían que elegir si dejarle al Ecuador la base o hundirla. Así que decidieron explotarla y mandarla bajo el agua. Actualmente solo queda una pista de aterrizaje y despegue. Después de eso, por órdenes del presidente Velasco Ibarra, se crearía una cárcel de máxima seguridad, donde se trasladaría a reos del Ecuador continental, para cumplir sus penas, donde muchos de los prisioneros sufrieron tratos infrahumanos y violaciones contra sus derechos. Quería decir que algunos habitantes de las Galápagos son descendientes de los criminales más peligrosos del Ecuador en aquel tiempo. Esta gran cárcel se la conoce como el Muro de Lágrimas. En 1959, la UNESCO llamaría a las islas como Patrimonio Natural de la Humanidad, lo cual cambiaría todo pensamiento negativo de las islas. Desde que Ecuador supo esta noticia, se ha dedicado a protegerlas y cuidar de su hábitat única. Con esto terminamos la historia de las islas Galápagos con Ecuador, que milagrosamente siguen siendo ecuatorianas. Espero que te haya gustado esta historia y si te gustó dale like, suscríbete. Antes de irme te dejo con esa pregunta, ¿qué hubiese pasado si las negociaciones no se hubieran truncado? Hasta la próxima. Hasta la próxima.